Hola a todos, pues mirad, hoy quería comentaros una cosa que me han dicho muchas veces, bueno, siempre me lo dicen, cada vez que saco a los perros me lo dicen. Entonces, básicamente me dicen, ¿y qué haces con los cachorros de Mastín que te sobran? No mientas, no mientas, ¿qué haces? ¿Qué haces con esos cachorros de Mastín? Bien, bueno, esto me lo preguntan porque hay una imagen de la ganadería, o de los ganaderos, de que los ganaderos son unos asesinos, de que los ganaderos maltratan a los animales, etc. Esa es la imagen que hay de la ganadería en un sector de la sociedad. Una parte de la sociedad piensa, bueno, piensa no, cree que los ganaderos son unos asesinos, que, total, como criamos animales para comer, ya pues los tratamos mal y todo, es decir, hay una imagen de la ganadería que está demonizada. Y esto es así, porque yo lo sufro diariamente, en las redes sociales. Bueno, pues básicamente creen que cuando a mí me pare una Mastina, yo me quedo con uno o dos cachorros y todos los otros los mato. Entonces, por eso me preguntan, ¿y qué haces? No mientas, dilo, 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 ¿qué haces con los cachorros de Mastín cuando te pare la Mastina? Mirad, la conga es la única hembra en edad fértil que yo tengo. Ahora tengo más hembras, pero la única funcional, digamos, que se puede quedar preña es la conga. La conga tiene ya muchos años, es un poco vieja ya, y ha parido muchas veces. Cada vez que yo necesito a un cachorro, ha parido. Y la última vez hace poco, Itaca y Urraca son sus hijas, que en el último parto solo tuvo tres. Bueno, pues como he dicho, la conga ha parido un montón de veces. Los Mastines suelen parir mucho. De hecho, una Mastina cuando pare suele tener en torno a nueve cachorros por parto. Nunca jamás le he quitado yo a ningún cachorro a la conga. Nunca, nunca, todas las veces que ha criado, se los hemos criado todos. Yo me he quedado con uno o dos de los que haya necesitado, y el resto los he regalado a la gente. Los he dado a la gente totalmente gratis. Es más, me los han quitado de las manos. Ha habido gente que le tenía que decir, ya no tengo más, ya no tengo más, ya no tengo más. Porque la gente te los pide, porque siempre hay un ganadero, siempre, un ganadero o cualquier otra persona, que necesita un cachorro de Mastín, bien sea para guardar ganado, bien sea para guardar una finca, o bien sea para mascota. Muchos cachorros que ha tenido la conga, la perra mía, han ido para mascota, para gente que lo quería para mascota. Y punto, a mí realmente me da igual. Yo necesito una parte, la otra parte se la doy a gente que lo necesite para otras cosas. ¿Qué pasa? Que la última vez que parió, solo tuvo tres, porque ya va vieja la perra. Bueno, vieja, ¿cuántos años tendrá? Pues cinco o seis años, tampoco es que vaya muy vieja. Pero bueno, por lo que sea, solamente tuvo tres cachorros. La Itaca, la Urraca y otra que le di a un chaval. Claro, no es lo normal que una Mastina tenga solo tres cachorros, entonces la gente ya me acribillaba. Los demás se los has matado, se los has tirado, etc. No sé por qué solo tuvo tres perros, no tengo ni idea. Pero solo tuvo tres, tres hembras, las que os he dicho. Y no, no me desecho de ningún cachorro. Los ganaderos no somos ninguno salvajes. Que a lo mejor haya casos de algún ganadero que haya maltratado a un animal, pues no lo sé. Seguramente que sí lo haya, seguramente lo hay. Bueno, de hecho sí hay casos de granjas de animales en las que se han maltratado animales. Pero también hay casos de animalistas que han maltratado animales. Y personas que por su culpa creían que estaban haciendo un bien y realmente se han cargado animales. Como por ejemplo, hace unos años, que fue un caso muy sonado, unos animalistas le robaron una cordera a un ganadero. Una cordera que era lechal. Es decir, que dependía de la leche de la madre para sobrevivir. Que tendría pocos días de vida. O sea, fueron a la granja, le robaron la cordera a lechal y la cordera se les murió. Se mataron a la cordera, se la cargaron. Todo porque en su mente el ganadero... O sea, ellos qué creían que iba a hacer el ganadero con esa cordera. Que encima iba para vida. Se cargaron a la cordera. Es decir, hay casos de ganaderos malos y también casos de animalistas malos. Y son, en cualquier caso, gente que no tiene dos dedos de frente. Entonces, ¿qué hago con los cachorros de la conga cuando pare? No hago nada. Los crío, me quedo con los que necesito y los demás los regalo a la gente. Exactamente igual que lo que hacen las protectoras de animales. La única diferencia es que yo lo hago con mis cachorros. Yo a los mis cachorros los regalo a la gente. Las protectoras de animales, bueno, no exactamente los regalan. Porque tienes que pagar un dinero por vacunarlo. Pero bueno, los dan en adopción. Es decir, prácticamente hacen lo mismo que yo. Pero bueno, a esta gente le da igual. Hay personas que se creen que son los dioses de los animales. Que tienen ellos el poder absoluto. Y que son los únicos defensores de animales que existen. Que todos los demás son unos maltratadores. Unos asesinos y vamos andando. Y que solo ellos tienen el poder y la potestad divina. Para defender el bienestar de los animales. Cuando realmente suele ser al contrario. Porque la gente que somos ganaderos. Estamos en contacto con los animales diariamente. Y conocemos perfectamente, sobre todo la gente que vivimos en entornos rurales. Y tenemos ganadería extensiva. Conocemos perfectamente a los animales. Respetamos su entorno. Y compaginamos la ganadería con la forma de vida rural. Y el respeto al medio ambiente y al hábitat natural. Cosa que no hacen esas personas que se autodenominan animalistas. Ya lo digo, yo me considero ganadera y animalista. ¿Por qué? Soy ganadera porque tengo ganado y vivo de ellos. Y soy animalista porque aunque yo sea ganadera y coma carne. Yo quiero que los animales viven en unas buenas condiciones. Y a los animales que son salvajes que se les proteja. Para que sigan viviendo en su estado natural. Y que no se humanice a los animales. Eso es ser animalista. Así que a ver si nos vamos quitando ya un poco. Estos prejuicios que hay de la ganadería. De que los ganaderos son unos maltratadores. Total, si se comen los animales. Pues seguro que los maltratan. Seguro que son gente que no tiene corazón. Le paran una perra. Les cogen los cachorros. Les pegan un pescozón. Los matan. Etcétera. O sea, esa es la imagen que hay. De la ganadería. Por lo menos la imagen que se me transmite a mí. En las redes sociales. O a raíz de las cosas que la gente me pregunta y me comenta. Encima, ya os digo, a malas maneras. Porque da la impresión de que ni siquiera quieren una respuesta. Lo único que quieren es dejarte en evidencia. A base de mentiras, calumnias y engaños. Así que nada. Conclusión. El hábito no hace al monje. Y decirte animalista no te hace animalista. Una persona animalista es una persona que independientemente de cuál sea su ideología política. Quiere el bienestar animal. Sea ganadero. Sea una protectora. O sea lo que sea. Pues nada, venga. Nos vemos.